¡Aplausos! Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Sencillo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y las noches me saben A puro dolor ¡Aplausos! Gracias Estoy nervioso como siempre Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado, no da tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire ¡Aplausos! ¡Aplausos! Devuélveme mi fantasía Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los ganas de vivir la vida Que vuelveme el aire ¡Gracias! Muchas gracias.